Cuando el mundo se acelera y me olvida Cuando mil preguntas desvelan mis días Siento en mis manos tu caricia y haces que todo sea fácil y que no haya más risa Cuando busco la respuesta que lastima y me salva tu mirada Y haces que sea fácil, fácil Y a veces las cosas cuando no van, no van Difícil aceptarlo pero es real No sé bien lo que estarás sintiendo Pero sé muy bien que no sé si es un sentimiento Quisiera poder volver el tiempo atrás Para comenzar de cero todo una vez más Van en días y sigo pensando La vida es un segundo y se pasa volando Hoy voy a estar pensando en vos Más en la cuenta Hoy voy a estar pensando en vos Más en la cuenta Más en la cuenta Más en la cuenta